¿Qué es el señor Borritti? ¿Se juntaban para qué? Primero, no se juntaban a vista de paciencia de todo el mundo, porque que yo sepa, la casa de Borritti no es un anexo de la Fiscalía de la Nación, por más que pudiera parecer. Se juntaban ahí, ¿para qué dice este señor? Que ha sido parte DEA, o sea, no está hablando de escuchar o me dijeron, no, yo lo he visto y yo he formado parte de, para determinar la estrategia de un procedimiento, de procesos que han llevado a consecuencias, a conspiraciones con resultados siniestros. Se cobró ese tipo de actuar, ha cobrado la vida de un expresidente del país. Ese tipo de proceder ha logrado que se limite la libertad de una persona por más de 480 días, de otra persona como Jaime Yoshiyama de más de 310, de la secretaria de Keiko Fujimori por una docena de días, de Pierre Figari, de Ana Hertz, de Adriana Cortés. O sea, creo que nos estamos perdiendo la sensibilidad de lo que estamos hablando en el sentido de, oye, una cosa es que nosotros podamos conversar, intercambiar ideas, hacer públicas nuestros reclamos, y otra cosa es confabular y obtener resultados siniestros.